Pedro García Méndez Pedro García Méndez Pedro García Méndez Don Pepe tiene su vieja que se llama Carmela y Doña Joaquina tiene su viejo que se llama Pancho. ¡Suscríbete al canal! 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 La tradición hay que mantenerla, hay que respetarla, hay que cultivarla, hay que promoverla, pero hay que enriquecerla. Una posición renovadora es una manera positiva de mantener y de revivir la tradición. Al bando azul lo caracteriza la fuerza, al bando rojo lo caracteriza la creación. Hay grandes diferencias, desde la posición en el bando rojo, el hombre va a la derecha, la mujer va a la izquierda, en el azul es diferente. A la hora de bailar, el bando rojo, el hombre levanta el pie, el azul lo arrastra. Te vinimos a buscar, con nosotros vienen parranderos y tocadores de toda la sitiería, para celebrar los 40 años de casado de tu padre y yo allá en la casa. ¿Qué te parece? Me parece muy bien mamá, y ya que han venido los tocadores con ustedes, ¿por qué no nos cantan una rica polka? Vaya, para empezar la fiesta aquí mismo. 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 ¿Qué será esto? Vamos a ver. El primero, el primero dice que es, el bando azul. Tiene aquí todos los aspectos que fueron evaluados, música, danza, teatro y estoy viendo la puntuación del bando azul. Pasamos ahora a la del bando rojo. De igual forma, evalúa los números extras, la cantidad de puntos. ¡Gracias por ver el video!